MÚSICA Quiero hoy ministrarles algo Que lo he titulado Las cuatro fases del discípulo Y las cuatro bases de un líder Escrivalo por favor Las cuatro fases de un discípulo Y las cuatro bases de un líder Y les quiero administrar algunas cosas Que van a ser muy claves para usted Y para todo el trabajo que vamos a hacer por delante Así que yo quiero que usted pueda recibir esto que le voy a ministrar Así que yo no sé si usted está dispuesto a recibir y aprender Ok, muy bien Quiero que usted entienda que todo funciona en procesos Ayer el pastor David nos ministró sobre dos personas Y nos habló sobre Saúl y nos habló sobre David Y sus diferentes procesos Y nos mostró como el proceso de uno fue muy rápido Mientras que el proceso del otro fue muy lento Pero ese proceso lento de David Dio mucho más fruto Bar mucho más fruto Diga conmigo los procesos son importantes Los procesos son necesarios Y por eso yo quiero que usted sepa que todo proceso en el que Dios te mete Tiene un propósito Todos los procesos tienen un propósito Y usted nunca se enfoca en el proceso Enfocese en el propósito Porque a veces el proceso va a ser doloroso Pero el propósito va a ser victorioso Y usted va a descubrir alrededor y a través de toda la Biblia Que Dios siempre trabajó con gente en fases y en bases Por ejemplo usted va a notar cuatro bases o fases En los diferentes líderes Y en los diferentes hombres y mujeres de Dios en la Biblia Usted va a descubrir que por ejemplo David pasó una etapa Que se llamó detrás de las ovejas Esa es la etapa de su anonimato Tuvo una etapa en su vida que se llamó la casa de Saúl Fue la etapa donde tuvo que aprender a servir una autoridad Pero después de eso tuvo una etapa en su vida que se llamó la cueva de Adulam Fue el tiempo de su persecución Y después tiene una cuarta etapa en su vida que es el reinado Donde él gobierna sobre Israel Usted va a notar por ejemplo que Elías Dios lo pasa por cuatro etapas Cuando usted lee Primera de Reyes capítulo 17 Dios lo pasa por algo llamado el arroyo de Kerit Es ahí donde Dios trata algo específico con él Pero después lo lleva a Sarepta de Sidón Ahí Dios trabaja otra parte con él Después Dios lo lleva a la cumbre del Carmelo Ahí Dios lo procesa en otra forma Y después usted lo ve a él en Horeb El monte Horeb Usted va a ver que también Elías pasó a Eliseo por cuatro etapas Elías fue de också Elisa genom cuatro etapas Cuando usted lee Segunda de Reyes capítulo 2 Andra kungaboken capítulo 2 Usted se da cuenta que Elías a Eliseo lo pasa por cuatro fases Lo lleva primeramente a Gilgal Que representa la circuncisión Después lo lleva a él de Gilgal a Betel Que es el diseño del discipulado Después lo pasa por Jericho Que es la etapa donde se entrena la persona como soldado Y todo finaliza después en el Jordán Donde él recibe el manto de la unción Toda persona que va a servir a Dios Va a ser procesada Y de acuerdo a la medida de unción Gobierno, autoridad e influencia que Dios te va a dar Es el proceso por el que tienes que pasar Por eso usted tiene que saber Que cuando usted está en el propósito de Dios Y aquí le voy a soltar una bomba poderosa Que usted tiene que entender Que cuando usted está en el propósito de Dios Ningún dolor es en vano Todo forma parte de un proceso Se lo voy a volver a decir Cuando usted tiene revelación de que está en el propósito de Dios Ningún proceso doloroso es en vano Todo te va formando para cumplir parte del propósito del Señor Porque cuando usted entiende que todo es parte de un propósito Que aunque yo no lo entienda Ningún dolor es en vano Ningún sufrimiento es en vano Inget lidande es en vano Llega un día Que aunque lo que usted está viviendo ahora no lo entiende Trots que tú no entiendes Y tú no entiendes Llega el día Aleluya Bendito sea Dios Por eso es muy importante Y quiero que lo declare conmigo Todo lo que estoy viviendo ahora Por doloroso que sea Es parte de un propósito No me voy a enfocar en el proceso Pero si en el propósito Porque el propósito de Dios Es perfecto Aleluya Bendito sea Dios Por eso dice la Biblia Un famoso versículo Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es conforme A los que a su propósito fueron llamados Cuando usted sabe que es llamado Usted tiene propósito Y cuando usted tiene propósito Todo te ayuda para bien Aleluya Bendito sea Dios La palabra propósito Es la palabra griega Protesis Una tesis Es el afirmamiento De un razonamiento Es la conclusión de un estudio Cuando usted tiene una tesis Cuando usted tiene una comprobación De algo que opera Y funciona de una cierta forma Cuando usted tiene una comprobación De algo que funciona De una cierta forma Usted es una protesis El propósito es una protesis Du es una protesis Es una tesis escrita Desde antes Cuando usted tiene una tesis Desde antes Casi todas las universidades Te piden una tesis Algo teórico Algo escrito Nosotros somos partes De una tesis Pero no somos Una tesis teórica Estamos en la tierra Para manifestar Una tesis práctica Porque tú y yo Somos una protesis Escrita en el cielo Pro es antes Tesis es un estudio De la hora ¿Por qué usted nació? Porque antes que usted naciera Dios escribió Algo acerca de ti Y después que escribió Ya hay cuatro bases Importantes en la vida De un líder Y yo quiero que usted Y yo quiero que usted pueda Recibir estas cuatro fases Como estas cuatro bases Puede que sea muy práctico Muy sencillo Pero eso es justamente lo que quiero hacer En este último tema De este primer retiro Porque yo quiero que usted se vaya de aquí Dejar para seguir Dejar para seguir Lämna Marcos capítulo 1 Marcos evangelio capítulo 1 Verso 16 Verso 16 Marcos 1, 16 Marcos 1, 16 Dice así Andando junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés Su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Jesús Venid en pos de millos Para que seáis pescadores de hombres Y dejando luego sus redes Le siguieron Vamos diga conmigo fuerte Y dejando luego sus redes Le siguieron Genas lämnade de náten Y följde honom Verso 19 Pasando de allí Un poco más adelante Vio a Jacobo Hijo de Zebedeo Y a Juan Su hermano También ellos en la barca Que remendaban las redes Y luego los llamó Y dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Le siguieron La primera fase De un verdadero discípulo Es que entiende Que nadie puede llegar Y seguir a Jesús Si primeramente No dejó algo Nadie sigue a Cristo De verdad Si no dejó algo Por Cristo primero Y si fuera Estuviera escrito Eso es muy poderoso Nadie puede realmente Seguir a Cristo Genuinamente Si no dejó algo Por Cristo primero Ingen puede seguir a Cristo Genuinamente Si no dejó algo Es tener una evidencia De que yo tengo Algo que he dejado Por él Y como Jesús sabía Que este iba a ser Un discípulo de él ¿Cómo Jesús sabía Que este iba a ser un próximo apóstol? Porque al instante Podían dejar de dejar Padre Padre y el papá quedó ¡eh, eh, muchachos! ¡eh, eh! y ellos se fueron porque un verdadero discípulo tiene una marca que lo distingue y lo hace diferente al resto y es la marca que ha dejado algo por Jesús mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 7 vamos, mire esa pantalla y léalo fuerte conmigo 1, 2 y 3 pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo esta es la gente que de verdad puede dejar si usted no ve todo alrededor de Cristo como una pérdida si usted ve su vida como ganancia usted nunca va a dejar su vida por Cristo si usted ve su dinero como algo mayor usted nunca va a poder dar una ofrenda la clave para dejar es que todo lo que el mundo llama ganancia yo lo llamo pérdida que llama este mundo por ganancia riquezas riquezas riquedoman status fama kändiskap eso es lo que este mundo llama ganancia usted lo tiene que llamar pérdida cuando usted ve todo como pérdida y Cristo te lo pide usted no tiene problema dejarlo para seguirlo por eso dice la palabra del Señor poneme Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 verso 1 por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos diga conmigo despojémonos de todo peso y del pecado que nos aseria y corramos con paciencia pero el griego dice con perseverancia con constancia la carrera que tenemos por delante hay dos cosas que usted tiene que dejar peso y pecado pecado es lo que me separa de Dios pecado me separa de Dios peso me separa de propósito usted tiene que detectar en su vida que es pecado a veces Dios te va a pedir cosas que son pecado pero Dios también te va a pedir dejar cosas que no son pecado pero son un peso relaciones cosas muchas cosas que a lo mejor te están estorbando para que cumplas el llamado puede llegar el día usted que ama el fútbol puede ser que un día Dios te pida el fútbol y usted dice pero que hay de malo no hay nada malo pero pesa a lo mejor Dios te va a pedir que te separes de una relación equivocada pero que hay de malo con ser amigo con esta persona no hay nada malo pero puede ser un peso pero que puede ser un peso pero que puede ser un peso ¿cuántos aquí se ponen triste cuando se suben a la pesa y usted se da cuenta que subió 17 kilos y cuántos de ustedes cuando se paran en la pesa bajé dos kilos bajé dos kilos usted le tiene que dar alegría a perder peso le dije que usted le tiene que dar alegría a perder peso así como usted se pone triste porque subió peso usted se pone alegre porque perdió peso el único problema cuando uno se sube y se da cuenta que perdió peso y usted descubre que parece que faltan baterías y no era verdad no había perdido peso solamente que las baterías estaban malas y cuando le puso las nuevas había subido 5 kilos bueno a nadie le gusta subir a todos nos gusta bajar o no y cuando usted mira la gente en estos días estaba mirando los que escalan en Monteveres y está lleno de cuerpos muertos Monteveres de toda la gente que no llega a la cumbre y mueren pero una de las cosas que te enseñan ellos es que mientras más arriba tú quieres llegar de más cosas te tienes que despojar por eso la primera fase de un discípulo es dejar para seguir y ayer cuando el pastor David dijo en un momento vengan aquí a dejar algo siempre hay algo que dejar 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 siempre hay algo que uno tiene que dejar y este dejar no va a terminar nunca y este dejar no es para perder cuando usted deja algo por Cristo usted no pierde cuando deja algo por Cristo usted siempre gana oh papá oh papá oh papá hallelujah bueno me emocioné yo ahí número dos segunda fase la segunda fase o base de un discípulo es seguir para servir usted tiene que saber usted tiene que saber que uno deja para seguir pero uno sigue para servir el seguir de un discípulo no es un seguir apático no es un seguir solamente teórico el seguir de la Biblia no es el seguir de las redes sociales ah si yo lo sigo a usted no ese no es el seguir ah yo lo sigo por Facebook si yo lo sigo por Instagram de eso no está hablando Jesús este seguir es con el propósito de servir aleluya y a muchos jóvenes en el mundo Dios los va a llamar igual que los apóstoles y la palabra de algunos de ustedes es que en ese teléfono usted vea que también hay redes que te enredan y usted va a tener que imitar a los apóstoles que dice que al instante dejando las redes al instante dejando Facebook Instagram muchas cosas que Dios te va a pedir y usted tiene que entender que nuestro seguir es con el propósito de servir dice por ejemplo Juan capítulo 12 verso 26 Juan 12 26 y fíjate la recompensa que hay en el servicio si alguno me sirve sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará que importante esto quiero que vea dos cosas importantes a los que sirven y siguen al Señor número uno donde yo estuviera allí también estará mi servidor eso se llama la recompensa del acceso es decir que donde Cristo vaya también se lleva a su servidor eso es el acceso de la alcance Cristo va a un lado también te lleva a ti porque donde va el Señor allí también el quiere a sus servidores segundo cosa importante el Padre te va a honrar el Padre te va a exaltar el Padre te va a reconocer así como ningún dolor en el propósito es en vano ningún servicio para Cristo es en vano yo quiero que se le meta esto en la cabeza cuando usted le compra a alguien mercadería no es en vano cuando pasa a buscar a alguien a una casa para llevarlo a la iglesia no es en vano los ángeles todos lo escriben cuando usted se levanta en la mañana a orar lo escriben cuando usted lee la Biblia en la mañana lo escriben cuando usted predica en el bus ellos lo escriben ellos están escribiendo un libro de ti todo el día todo el rato por eso cuando lleguemos a la eternidad dice Daniel capítulo 7 y los libros fueron abiertos va a ser abierto el libro tuyo donde estaba escrito todo lo que usted tenía que hacer aquí en vida pero el ángel que te anda siguiendo todos los días y que anda escribiendo lo que tú haces para Dios va a presentar el libro y vamos a ver si es compatible lo que Dios dijo cuando te envió a la tierra y lo que hiciste cuando estuviste en vida si usted supiera la bendición que es servir a Dios hacer algo por Cristo orar predicar ofrendar adorar llegar temprano limpiar lavar platos todo lo que uno hace para Cristo escuchen lo que voy a decir acá todo lo que uno hace para Cristo tiene recompensa todo lo que uno hace para Cristo tiene recompensa todo todo de hecho dice la Biblia que fue escrito libro de aquellos que temen a su nombre y los que piensan en su nombre Dios registra tantas cosas que hasta lo que usted piensa se escribe cada vez que usted piensa en Dios cada vez que usted piensa en algo bueno todo se escribe todo se escribe oh hallelujah a mí me gusta eso cuando usted sabe que todo se escribe usted va a tener mucho cuidado con lo que anda pensando cuando usted sabe que todo se escribe usted va a tener mucho cuidado lo que permite aquí en su mente diga conmigo dejo para seguir diga fuerte conmigo dejo para seguir pero sigo para servir dice Lucas capítulo 8 verso 1 al 3 solo escríbalo no lo voy a alcanzar a leer capítulo 8 verso 1 al 3 dice la Biblia nos cuenta el relato de la gente que había sido libre sana especialmente mujeres especialmente kvinnor y dice el verso 3 poneme el verso 3 quizás para leerlo solamente ese dice que le seguían estas personas mujer, Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes eso es maravilloso una persona una persona que sirve una persona que sirve es una persona que está agradecida con Dios oh hallelujah le dije que una persona que sirve es una persona que está agradecida con Dios hay cuatro niveles de colaboración escríbalo cuatro niveles de colaboración número uno asistencia lo primero te hago un favor te hago un favor y solamente la gente que dejó y sigue es la que puede servir y los que sirven es los que saben que tienen una deuda con Dios Padre que no van a poder pagar nunca más tú estás endeudado con Dios eso se nos tiene que revelar yo no sirvo para pagar mi deuda tampoco lo sigo para pagar mi deuda y yo lo sigo y lo sirvo porque tengo una deuda que nunca voy a poder pagar y es la forma en como uno da gracias Dios por lo que tú has hecho por mí gracias Dios cuando usted tiene gente que tiene solamente una mentalidad de asistencia de contribución y no de servicio y no de ofrenda hay gente que cree que cuando hace algo en la iglesia le hizo un favor al pastor cuando está enfermo hay gente que cree que cuando le hace un favor a la iglesia le está haciendo algo en la iglesia está ayudando al pastor y que le está haciendo un favor al pastor no señor usted tiene que tener una mentalidad de ofrenda que es una mentalidad de ofrenda es un privilegio hacer esto gracias por darme la honra gracias por darme la honra de lavar los platos hoy gracias por la honra de poder limpiar hoy gracias por la honra necesitamos gente que pueda arreglar las habitaciones limpiarlas y dejarlas bien amén cuente conmigo porque estoy agradecido y estoy endeudado y quiero darle gracias a mi Jesús haciendo algo para él oh hallelujah que el Señor nos ayude que usted no sea solamente alguien que opera en asistencia en contribución y en servicio sino que usted tenga una vida de ofrenda en el servicio para Dios y los que dejan siguen los que siguen sirven y los que sirven fase número 3 viven para dar grite conmigo vivir para dar vamos grite conmigo fuerte vivir para dar aleluya dice Marcos capítulo 10 verso 45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos yo no vine a ser servido yo vine a servir y no vine a recibir yo vine a dar aleluya esa es la mentalidad de un discipulo es la mentalidad de un verdadero discipulo usted tiene que decir si vengo preparado para recibir de Dios en este retiro vengo preparado para recibir de Dios el domingo vengo preparado para recibir en el discipulado pero ante todo yo vengo pensando que puedo dar hoy que puedo hacer hoy y que puedo ser útil hoy también vengo a dar alabanza a dar adoración a dar servicio a dar mi compromiso a dar una ofrenda no he venido solamente a recibir he venido a dar eso es lo que se le tiene que revelar usted tiene que venir a dar oh aleluya grite conmigo vivir para dar cuando usted se encuentre con gente que tiene problemas para dar la única gente que tiene problemas para dar es aquel que no se ha dado cuando alguien se dio dar nunca es un problema conoce gente que Dios le pide tiempo y tienen excusas gente a quien Dios le pide una ofrenda y tiene un pretexto y le pide que haga algo y siempre tiene algo que hacer ¿por qué? ¿por qué? porque no se ha dado a Cristo alguien que se dio dar nunca es un problema aquel que nunca se ha dado dar siempre es dolor siempre le cuesta por eso en el discipulado en la salvación yo recibo a Cristo en el discipulado yo me entrego a Cristo y cuando alguien se entrega a Cristo dar algo por Cristo nunca es un problema dar algo por Cristo es una honra bendito sea Dios bendito sea Dios usted va a tener que aprender a dar pero primero hay que darse levante su mano diga hoy yo renuncio a la vida ególatra la idolatría a mí mismo la idolatría a mi yo la idolatría a mi dinero la idolatría a mi familia la idolatría a mi tiempo hoy yo derribo los ídolos porque nada es mío todo le pertenece a Jesús y yo dejo para seguir sigo para servir y vivo para dar y vivo para dar quiero dar quiero dar quiero dar quiero dar quiero dar quiero dar yo quiero dar oh hallelujah usted tiene que ser un dador y dice la palabra que Dios ama al dador alegre Dios ama al dador me gustó escuchar de un empresario que me tomó aparte en estos días acá en el retiro mire como empezó hablando estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida wow eso ya me tocó estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida y yo quiero hacer algo en Betel y no quiero que otros empresarios ayuden que ayuden con material yo quiero poner todo el material y yo quiero hacer todo este trabajo oh hallelujah que bendición pero mire como empezó estoy tan agradecido estoy tan agradecido porque la gente agradecida es gente dadivosa la gente agradecida es gente generosa nunca cierres tu mano nunca cierres tu mano da y da en abundancia quiero desafiarte a crecer en tu dadiva yo quiero ayudarte a crecer en tu dadiva yo quiero ayudar a crecer en tu dadiva sea generoso va generoso aprenda a crecer yo recuerdo cuando di mi primer diezmo a los 16 años fueron como 100 coronas mi primer diezmo nunca había dado tanto dinero 100 coronas o menos 80 pero para mí era algo gigante pero para mí era algo gigante desamparado ni su simiente que mendigue pan cuando los justos dan Dios siempre se acuerda de ellos y de sus generaciones oh hallelujah grita yo voy a crecer en mi dadiva yo por eso me mantengo dando y me mantengo creciendo en dadiva escucho lo que yo dije creciendo en dadiva hallelujah usted siempre tiene que tener su mano abierta para su iglesia todo esto es darle a Dios todo esto es darle a Dios darle a la iglesia honrar autoridades y suplir al necesitado esas tres cosas usted manténgalas en su vida no sea mezquino los mezquinos son amargados los mezquinos viven enfermos porque el dinero solamente revela como eres como persona y la gente que usted ve mezquina avara apretada desagradecida usted las va a ver que sufren tienen un alma así también en el matrimonio son egoístas son egoístas con todo son apretados son mezquinos usted va a descubrir que la gente generosa es muy alegre por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre ellos tienen un gozo distinto porque la dadivosidad de la generosidad te tiene un espíritu gozoso y usted va a descubrir gente que Dios ha bendecido que Dios ha prosperado y mantiene la misma dadiva de hace dos años atrás cinco años atrás eso no está bien uno va creciendo porque esto funciona así el que siembra generosamente generosamente segará y el que siembra escasamente escasamente segará porque con la misma medida con que ustedes midan se os volverá a medir usted nunca cierra su mano usted siempre tenga la mano abierta para su casa para su cobertura para los necesitados siempre siempre la mano abierta siempre generoso que hay que dar que usted sea de la persona que no hay que pedirle que se necesita que puedo dar aquí tengo una ofrenda esa tiene que ser la cultura y el espíritu de IMC siempre aquí vengo con algo aquí traigo algo aquí tengo unas finanzas y tengo quiero dar una ofrenda para esto específico eso tiene que ser el espíritu de IMC y eso tiene que venir de nosotros los pastores eso tiene que venir de nosotros los obreros tiene que venir de nosotros los líderes y le voy a dar la razón de por qué hay gente con las puertas cerradas porque no son generosos no son dadivosos y usted va a notar gente que tiene las puertas abiertas porque son generosos y porque son dadivosos la generosidad tiene poder te dije que la generosidad tiene mucho poder en esta casa yo rompo y quebranto la maldición de la mezquindad renunciamos al espíritu de la avaricia recibimos la revelación de vivir para dar oh aleluya aplauda al rey todopoderoso grite conmigo yo vivo para dar grite más fuerte yo vivo para dar grite fuerte yo vivo para dar al reino de Dios a la cobertura y a los necesitados por eso usted va a notar que la Biblia dadivosidad es una señal de madurez segundo de Corintios capítulo 12 verso 14 2 Corintios 12-14 dice es aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos que tremendo el concepto biblico porque en el concepto latino el hijo sostiene el padre el hijo mandame plata mi son mandame dinero mi daughter mandame algo por Forex algo por Western Union envíame algo es el concepto latino el concepto biblico es que el padre atesora riquezas para dejarle herencia a sus hijos estoy diciendo hoy que no le envíe más dinero a su mamá y a su papá no, no estoy diciendo eso lo que sí le estoy diciendo es que usted debe cambiar su mentalidad que cuando usted llegue a viejo a ti no te tengan que sostener tus hijos que usted esté tan bendecido por Dios que usted pueda decir a sus hijos vengan acá esta casa es para ti este departamento es para ti este terreno es para ti esto es para ti yo les voy a dejar herencia usted va a preparar herederos porque preparar herencia sin preparar herederos es pérdida no solamente prepare herencia prepare al heredero porque cuando usted prepara al heredero y le deja herencia la herencia la multiplica cuando usted solamente deja herencia y no prepara heredero la herencia se pierde porque la idea es que donde yo termine comiencen mis hijos y lo que fue mi techo sea el piso de ellos que cuando yo le deje algo a la próxima generación ellos lo tomen lo mejoren lo hagan excelente lo perfeccionen y lo lleven en una gloria mayor oh hallelujah vamos a preparar herencia pero vamos a preparar herederos usted sabe porque yo me siembro todo el mes de julio acá porque estoy preparando los herederos ya la próxima semana o en dos semanas más ya que llegan todos los jóvenes deseando esa es la semana que yo menos duermo trabajamos de la madrugada hasta la noche y especialmente con los jóvenes por una razón porque tengo a los herederos en mente estos son los que van a correr con la antorcha más adelante estos son los que van a abrir iglesias estos son los que van a ganar multitudes no solamente queremos dejar herencia queremos preparar a los herederos hallelujah dígan a mí los herederos de la casa usted tiene que ser si usted va a ser alguien que va a recibir herencia usted tiene que tener el recibo que ha dado primero usted tiene que ser alguien en IMC que tiene una marca distintiva que dio tiempo dio fuerzas dio servicio dio finanzas y cuando usted vivió tanto la herencia preparada para ti será cien veces más grande que todo lo que tú le has dado al Señor hallelujah la herencia va a ser mayor que tu siembra te dije que la herencia preparada por Dios va a ser mayor que tu siembra hallelujah gloria a Dios y estoy expectante porque ya cumplo 50 años en un mundo donde todos quieren ser más jóvenes aquí está Leila de testigo cuando yo tenía 20 años y le decía Leila yo sueño con el día que tenga 30 quiero tener 30 quiero ser más maduro quiero entender cosas aquí está Leila quiero cumplir 30 cumplir los 30 le decía Leila no hay la hora de cumplir los 40 cuando yo tenga 40 voy a ser más sabio voy a entender más cosas y cuando cumplí 40 le dije no hay las horas de cumplir 50 y ahora me quedan 3 años para los 50 y después los 60 y después les voy a dejar la antorcha para que ustedes corran hallelujah yo los espero allá arriba porque no me voy a quedar para siempre con ustedes gracias señor pero uno tiene que vivir para dar grita conmigo yo vivo para dar cuarta fase den fjärde fasen hallelujah cuál es la primera cuál es la primera cuál es la segunda den andra cuál es la tercera den tredje cuarta fase den fjärde fasen morir para multiplicar morir para multiplicar hallelujah poneme Juan capítulo 12 verso 24 y verso 25 Juan 12 24 y verso 25 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 lea conmigo el verso 25 fuerte lo tiene en pantalla 1, 2 y 3 el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará se lo voy a explicar mejor si usted ama su vida más que Cristo la va a perder todo lo que usted ama más que Jesús preparese todo lo que uno ama más que Jesús se te va a volver en maldición porque todo está bajo cobertura cuando yo amo a Jesús a Cristo más que cualquier cosa que él me haya dado por eso dice la Biblia el que ama su vida la perderá porque usted tiene que entender que el llamado al discipulado es distinto al llamado a la salvación el llamado a la salvación es un llamado a vida el llamado al discipulado es un llamado a la muerte el llamado a la salvación la hace Jesús como salvador el llamado al discipulado la hace Cristo como Señor es totalmente distinto el llamado en la salvación es que tú vengas para que recibas el llamado en el discipulado es un llamado para que te des aleluya gloria al Señor esto te va a evidenciar y va a sacar a luz muchas de las cosas que a lo mejor usted tiene erróneas dentro de usted porque estos mensajes son confrontativos pero le voy a decir algo dar dar y darse por Cristo morir usted tiene que llegar a morir la idea es morir a lo mejor no físicamente pero estar dispuesto a rendir cualquier área pero la Biblia no le llama al morir de cualquier forma este es el verso el verso 24 donde Jesús hace una redefinición de la muerte esto es una redefinición de la muerte porque en el mundo por qué da miedo la palabra muerte por qué da miedo la palabra muerte en el mundo porque es el el final pero aquí Jesús hace una redefinición y dice Jesús que la muerte no es final la muerte solamente es una siembra para la resurrección de una vida superior se lo voy a volver a decir la muerte es una siembra que tiene la esperanza de la resurrección de una vida superior en toda área en la que muere usted resucita algo más glorioso en toda área en la que muere usted resucita algo mejor y cuando eso se te revela tú dices yo quiero volver a morir me gusta morir porque moría algo y mira ahora lo que resucité moría esto mira lo que Dios me dio yo quiero volver a morir señor que esto de morir no es nada malo es extraordinario porque cada vez que me siembro tengo más fruto y siembro eso y tengo más fruto y tengo más fruto oh aleluya bendito sea Dios usted tiene que saber grite conmigo fuerte dejamos para seguir seguimos para servir vivimos para dar pero también morimos para multiplicar y usted tiene que saber que en la tierra usted no se puede ir igual como llegó al señor usted tiene que ir seguiendo habiendo multiplicado todo lo que Dios puso en su mano esta es la base del discípulo o las fases del discípulo esta es la base del discípulo y si viene otra pandemia y no nos podemos congregar usted tiene que estar lento para poder predicar en su casa y si nos comienzan a perseguir y de repente al que se congrega le cortan la cabeza usted tiene que poder ser líder cuando no hay un líder si se suelta persecución usted tiene que saber liderar usted no depende de un pastor usted no depende todos los días de un pastor por eso nosotros hacemos estos retiros para que usted se vuelva en un obrero que si por alguna razón algo pasa no nos congregamos viene una pandemia viene una persecución usted tiene el liderazgo necesario para saber lo que tiene que hacer y las cuatro bases de un líder para que usted sea un líder que influye un líder que marca un líder que trasciende un líder que transforma lo primero que usted tiene que tener a nivel de liderazgo es algo llamado testimonio usted tiene que tener testimonio porque testimonio es la evidencia de que lo que usted predica usted lo vive es beviso por que usted leves de lo que usted predicar Aleluya dice Daniel capítulo 6 verso 4 Daniel 6 4 Daniel 6 4 dice entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino pero no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna porque era fiel y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él tener buen testimonio no es ser perfecto todos vamos a tener imperfecciones es tener algo de lo que tú no puedas ser acusado dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 2 1 Timoteos 1 3 que el que anhella obispado buena obra desea dice el verso 1 pero es necesario que el obispo sea irreprensible 1 Timoteos 3 1 om någon gärna vill ha en forsamlingsledares tjänst så önskar han sig en god uppgift marido de tres mujeres en forsamlingsledares de las hermanas dormientes Aleluya me gustó eso bien marido de una sola mujer Aleluya eso es buen testimonio gloria al Señor amén gloria a Jesús usted tiene que ser marido de una sola mujer por eso es importante que entienda la palabra irreprensible irreprensible no es perfecto irreprensible es no tener mancha de lo que tú puedas ser acusado amén Apocalipsis 12 11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos palabra del testimonio palabra es lo que digo testimonio es lo que vivo palabra es lo que digo testimonio es lo que digo de Jesús decían nunca hombre ha hablado así la pregunta es por qué decían de Jesús nunca hombre alguno ha hablado así la respuesta es es porque ningún hombre jamás había vivido así porque lo que le da autoridad de una palabra es la vida que tiene aleluya testimonio usted tiene que ser testimonio cuando todos roban usted no va a robar en su trabajo cuando todos roban usted no va a robar en su trabajo aquí están los santos pornografía espero que no lo haga pero si usted en algún momento o alguien ve pornografía puede ser que usted lo está haciendo en secreto pero los ángeles y los demonios están todos mirando ahí contigo están todos allí y todos hay un mundo espiritual mirándote todo lo que tú haces en el secreto hay un mundo espiritual atento atento a lo que miras atento a lo que escribes atento al secreto en tu casa en todo un mundo espiritual observando y lo que quiere decir el autor de los hebreos es que no solamente vivas buen testimonio por causa de la gente que te ve sino por todo el mundo espiritual la gran nube de testigos que está así de arriba mirándote Abraham está mirando David está mirando Samson está mirando y dicen no, no, no yo metí las patas ahí no, no metan las patas no, no está todo el mundo espiritual ángeles demonios los héroes de la fe están todos observando vamos tú puedes es como un estadio donde todos corren y están todos ahí en el estadio vamos vamos tú puedes ganar no, vamos vencer la tentación vencela, vencela la vencela y todos gritan porque están todos mirando atento Abraham se tira encima de Isaac hay celebración hay celebración hay celebración hay dolor hay dolor hay toda una nube de testigos mirando oh Dios ayúdanos número dos muy rápido la segunda base de un líder el carácter la cualidad de resistir y persistir bajo presión el calibre y la calidad de un carácter se evidencia bajo adversidad cualidad 2 Corintios capítulo 6 verso 3 2 Corintios 6 3 dice no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades y en angustias en azotas en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos y en ayunos en mishandel fångenskap y en uplopp y en arbeten nattvaco y en svält en pureza y en ciencia en longa minidad en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en la palabra de verdad en el poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces dice Pablo a veces me honran a veces me deshonran a veces tengo mala fama a veces tengo buena fama a veces me dicen que soy un engañador pero soy un verdadero Pablo dice ibland era de mí ibland van era de mí verso 9 como desconocidos pero bien conocidos como moribundos mas aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozosos como pobres mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo capítulo 11 verso 23 Verso 24 De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día estado como naufragio en alta mar En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias Mire todo lo que vivía el apóstol Pablo Pero seguía adelante Algunos de nosotros no hemos vivido ni dos cosas de todo lo que han nombrado Dos cosas Hay gente que no ha vivido una de esas cosas Pero aquí tienen un apóstol Ataques por todos lados Adversidades Luchas Pero desarrolló algo Carácter Desarrolló algo Carácter Después en la tarde recibí otra noticia De un pastor en otro país muy doloroso Después recibí una noticia muy buena Después otro apóstol Una noticia buena Después otra muy trágica Y a veces la vida es así Buenas noticias, malas noticias, cosas buenas, cosas malas En tu vida, en la vida de otros Pero usted tiene que ser una persona que desarrolló carácter Usted llega delante del Señor Levanta sus manos Adora Sigue adelante Ataques en la casa Pero es no excusa para no llegar a servir Problemas en el matrimonio Sigue adorando Ataques financieros Y yo sigo dando Ataques en el hogar Pero sigo haciendo mi célula Nada puede parar El reino tiene que seguir El reino tiene que avanzar Porque usted tiene que tener el carácter para servir bajo presión Evite conmigo, tengo el carácter para servir bajo presión Número tres, tercera base del líder Compromiso Juan capítulo 10, verso 18 Usted tiene que sobresalir en compromiso Si nadie lo hace, usted lo hace 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 Aleluya Como usted sabe Que usted tiene un líder Cuando hay un líder de verdad Un líder pregunta si alguien lo ha hecho Nadie lo ha hecho Cuando usted es líder, usted dice Entonces yo voy a ser el primero Aleluya Cuando usted es un seguidor Cuando usted pregunta si alguien lo ha hecho Sigo, persevero, persigo y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Lo que yo estoy pasando hoy ¿Y por qué tiene que saberlo? ¿Qué importa lo que yo esté viviendo? Se trata del reino Usted me va a ver a mí rara vez contando mis dolores, mis cosas Yo sigo adelante Cristo me lo tiene que resolver en el camino Mi llamado no es entristecerte a ti con lo mío Mi llamado es llevarte a ti adelante Cumple llamado Cumple propósito Cumple tu destino Marca una diferencia Sea un líder en tu tiempo Sea un obrero que marca una diferencia en tu generación Oh, aleluya Usted tiene que ser de compromiso Le dije que usted tiene que ser de compromiso Juan capítulo 10 Poneme el verso 17 Verso 18 Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Aleluya De mí mismo la pongo ¿Sabes lo que se llama eso? Compromiso A mí nadie me tiene que quitar nada Conoce gente que dice Oh, el Señor me tuvo que quitar algo Oh, yo no me daba cuenta Y el Señor vino y me tuvo que quitar algo La gente le compromiso Dios no les tiene que quitar nada Ellos mismos la ponen Ellos mismos la dan Usted tiene que tener una vida Que a ti nunca Dios te tenga que quitar un trabajo Que nunca te tenga que quitar dinero Que nunca te tenga que quitar una relación Que nunca te tenga que quitar una cosa en tu vida Porque usted desarrolló el compromiso Para ponerlo Para darlo Antes que te lo quiten Y Jesús dice Por eso me ama el Padre Porque a mí no me van a tener que quitar la vida Porque a mí no me van a tener que quitar la vida Cuando me vean en la cruz Liderazgo 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 Ser líder es una cosa Poser liderazgo es otra La gente está obligada a seguirme Por mi posición Por mi posición Poseer liderazgo Es que la gente me quiere seguir Por amor De hecho Romanos capítulo 12 verso 8 nos habla de un don de liderazgo Romero 12 verso 8 talar om ledarskapets gova Dice que el que preside lo haga con solicitud Det står att man ska vara en hängiven ledare El que preside liderazgo El que va adelante El que ir Den som leder Den som går före Que lo haga con solicitud Ska göra det med skicklighet La palabra solicitud ahí es rapidez Con velocidad Que lo haga rápidamente Ska göra det snabbt Como usted reconoce un líder Es rápido para capiar Rápido para oír Rápido para ser Rápido para ser enviado La gente que no es líder es lenta Los líderes tienen una cualidad Oyen y hacen rápido Por eso son líderes Por eso marcan la diferencia Mientras algunos hay que estarle hablando por tres años El líder lo oye a la primera Y sale corriendo con esa palabra Y la Biblia dice que el que lidera Lo haga con solicitud Y esto te va a abarcar todas las áreas de tu vida Si usted es padre de familia Usted es un líder Si usted es madre de hogar Usted es un líder Si usted es una profesora en la escuela Usted es un líder Si usted es un empresario Usted es un líder Si usted es un obrero con célula Usted es un líder Porque Dios nos creó para liderar Fuimos creados por Dios Con un diseño de liderazgo Y por eso usted tiene que saber Que ser líder Es una responsabilidad Y ahora por lo que viene por delante Usted no va a caminar por sentimientos Usted va a ser una persona Que va a tomar responsabilidad De su vida De su familia Y usted va a comenzar a guiar Y a liderar Su vida Ditt liv Su hogar Ditt hem Su célula Din cellul Grita conmigo Voy a comenzar a liderar mi vida Voy a gestionar mi hogar Leda mitt hem Y voy a liderar mi familia Y voy a liderar mi familia Pero usted también tiene que saber Mobilizar a su célula Usted tiene que aprender A movilizar la célula No solamente vaya a hacer algo Vaya con la célula Motive a la gente No le diga a la gente Tienen que hacer esto Porque si no Les va a pasar esto malo No, motivellos Muevalos Mobilicelos Pínteles un cuadro De lo que Dios va a hacer con ellos Lo que Dios quiere hacer en Suecia Pínteles un cuadro De lo que Dios tiene Para tu ciudad Para tu ministerio Y el Señor te va a bendecir Y la gente va a decir Yo quiero seguir este hombre Y esta mujer Porque cada vez que habla Algo salta en mi espíritu Y algo salta En mi corazón Para la gloria de Dios Bendito sea Dios Aleluya Póngase de pie Y levanten las manos Quiero que hagamos esta confesión Vayan preparando la santa cena Y me la pueden traer acá adelante Vamos a hacer una confesión Que quiero que la pongas en el video Porque esta confesión es poderosa Levanten sus dos manos al cielo Y declara conmigo He sido creado por Dios He sido formado por Dios Para ser un líder en mi generación No solamente sigo a Cristo También lo sirvo Dejé para seguir Sigo para servir Vivo para dar Y estoy dispuesto a morir Para multiplicar Es una honra dar y darme por Cristo No solamente he recibido salvación También he entregado mi vida a Jesucristo Quiero ser un verdadero discípulo No quiero ser un discípulo falso Quiero ser un verdadero discípulo Quiero tener el sello de Dios en mi vida El sello del compromiso El sello de la entrega El sello de que soy diferente No voy a ser mediocre en mi tiempo Voy a ser excelente en mi generación Señor prepárame como heredero Yo quiero ser un hijo Que recibe el manto Quiero la doble porción Para ser el doble en mi generación Me preparo en los próximos días Porque el Señor está por activar Algo sobrenatural y mayor Gracias Padre eterno Porque la palabra de Dios Se va a cumplir en mi vida Que cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido al corazón del hombre Son las cosas que Dios ha preparado Para nosotros los que amamos al Señor Y por eso hoy yo arranco de mi ser Toda planta que mi Padre no plantó Arranco toda avaricia Arranco toda idolatría Arranco toda mediocridad Renuncio al amor a mí mismo Renuncio a la mezquindad En este día por el poder del Espíritu Santo Me levanto para ser luz en mi generación Grite fuerte voy a ser luz en mi generación Donde yo llegue Voy a marcar una diferencia Donde yo llegue voy a marcar una diferencia Cuando llega mi trabajo Cuando llega la escuela Hoy yo recibo la revelación Que soy luz en la oscuridad Y voy a tener el sello de Dios Señor yo recibo el sello de Dios Para ganar Y para ser discípulos Renuncio a toda comodidad Renuncio a toda excusa Renuncio a todo pretexto mentiroso Yo voy a ganar Yo voy a ver discípulos Yo voy a ser discípulos Voy a predicar No voy a tener miedo a predicar No voy a tener miedo a testificar No voy a tener miedo A todo lo que Dios me empuje a hacer en los próximos días No tengo temor Porque si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Aquel que no es catimón y a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Por eso Padre hoy nos levantamos en el poder del Espíritu Para marcar una diferencia Y Señor en el nombre de Jesús Declaramos hoy Que un nuevo tiempo de gloria se suelta y comienza para nosotros En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video.